Cristian Castro confesó que tuvo un romance con Thalía Muchos quedaron sorprendidos tras las declaraciones de Cristian Castro Aunque el hijo de Verónica Castro fue cuestionado acerca de si alguna vez anduvo con alguien a quien admirara Sin titubear respondió con Thalía Lo cual sorprendió ya que nadie sabía acerca del amor que hubo entre los artistas Después el gallito feliz aclaró que su romance no fue un noviazgo formal pero si algo muy bonito Comentó que es la primera vez que da a conocer el romance apasionado pero fugaz con Thalía Aclaró que fue antes de casarse El cantante no quiso entrar en detalles y a modo de broma dijo Lo único que quiero es que no se entere su marido Lo que ocasionó risas entre los invitados y conductores Dejando la confesión de Cristian Castro como una anécdota más Aunque muchos se cuestionarán si esta noticia será cierta Ya que ni siquiera había rumores sobre este romance No se entere su marido